Con Simon en tus manos, tu cuerpo está en tensión. A Simon tienes que mirar, tienes que escuchar y luego recordar. Una música, un color, sin distraer tu atención. Ahora concéntrate, rápido, reacciona ya. ¡Qué fuerte! Simon de MB Descubre un juego que desafía tu inteligencia. Simon, compite contra él o contra tus amigos. Recuerda los colores y repítelos. Simon de MB, el juego que te sacará los colores. Eres mío. ¡Simon de MB! Acércate al desafío. Simon es muy divertido. Repite las secuencias. Activa tu mente con un juego diferente. Esto se complica, tu rival se pica. ¡Gané! Es un desafío. Simon de MB.